Hola, un video corto porque esto sí que me impactó mucho cuando lo vi. Yo estaba, me estoy preparando para el video próximo de Génesis. Aquí están dos de los comentarios que estoy usando. Estos son en inglés, estoy usando dos en español. Bueno, una es una introducción al Pentateuco y otro es un comentario el que estamos siguiendo. Pero lo que quiero hablar brevemente es esto. Prendí mi teléfono y aprendí YouTube y me salió un video de Will Graham donde él estaba diciendo de que, bueno, ahí están viendo ustedes la pantalla, lo que se trata. Y salió que el video es falso. Y, pero lo tremendo es esto, pero una falsedad no cancela otra falsedad. Porque en ese video, Will insinúa que yo estoy detrás de ese canal. Y también empieza a hablar siempre de que yo he dicho, cosas que ustedes pueden ver en el video, que yo he dicho de que sabemos, yo no sé cómo él sabe porque yo no he dicho eso, que Paul Watcher le ha sido infiel a su esposa. Yo no sé eso. Yo nunca he dicho eso. Otra. Y también que miento, según Will, de que yo digo de que, de que la gente ha querido, que yo he quitado los comentarios donde hablo de estos temas por las amenazas a muerte. Y ustedes pueden ver las amenazas que he puesto yo en mi canal, en la comunidad, donde personas, y vimos también nosotros los comentarios en los que en el canal de Will, donde desean mi muerte también. Entonces, qué tremendo, qué tremendo esto. Yo, yo, lo tremendo es esto de que, y también dice de que la madre siempre está siguiendo con que la madre salió a aclarar las cosas acerca de lo que se, de la conferencia, donde Watcher se rió y todo eso. Bueno, todo eso ya lo aclaramos, pero ahora sale con una nueva cosa de que está insinuando de que yo estoy detrás de este canal donde supuestamente se reporta la muerte de MacArthur. El problema es este. El problema es este. De que vemos una vez más lo que pasó con Lawson. ¿Se acuerdan cuando Lawson se descubrió que había caído en pecado o que lo destituyeron de ser pastor por pecado? ¿Se acuerdan cómo él estaba negando? Cómo Will Grine negaba, negaba, se puso a llorar. En este video al principio casi se pone a llorar también porque estaba estremecido, dice él. De que esta noticia dijera que estaba muerto ya John MacArthur. Y siempre está con eso de que cuando lo que yo puse muriendo el perro se desaparece la rabia. Esa es una verdad. Esa es una verdad inevitable. Pero lo tremendo es esto de que vemos una vez más esta negación de Will Grine y de los suyos, de las personas como él, con Lawson. Vimos cómo negaban de que esto había pasado o que negaban que lo otro había pasado. Y por último sale cierto. En este caso veo la hipocresía de Will Grine cuando él se enoja, se enfurece y manda a sus seguidores a sus bots a que vayan a cancelar ese canal. Cosa que quizás está bien porque es un canal que está dando fake news. Está dando una noticia falsa. Pero Will Grine está tan engañado, está tan confundido de que lo que están viendo en la pantalla ustedes en este momento son dos veces que él ha dado también noticias falsas, fake news de otras personas que él las declara muertas. Él declara muertas a esas personas también. Y no le importó que la familia viera eso, que la madre le viera eso, el dolor que podría. Él no le importa. Vemos en el caso de Cotas, tiene 4.5 millones de vistas. Y él sabe que eso no pasó, pero él ahí ha dejado el video. De Luis Toro también, por mucho que nos caiga mal Luis Toro por ser católico y mentir y todo eso, mañana se parece a Will, no quita ese video tampoco. Ahí están esos videos. Y como podrán ver ahora, hasta él mismo se inmoló cuando él necesita vistas. Y en ese mismo momento, en ese mismo instante, todo empezó a poner videos de gente que se muere, porque estos dos son un ejemplo de las muchas personas que él ha puesto que se mueren y no están muertos. Y la hipocresía ahí también, quizás, esto puede ser hasta bien tremendo, porque puede ser que Will, en realidad él no piense que está siendo hipócrita, o él no crea que está siendo hipócrita, simplemente Will vive en un universo paralelo, en el cual él puede declarar a X persona muerta y esperar que la gente le aplauda. Pero él ve a alguien de dentro de su campo que alguien o algún canal lo declara muerto. En este caso, John MacArthur, y él va a salir a defender y va a salir a condenar, a defender que esta persona está viva y va a salir a condenar al canal. Yo creo que estamos enfrente a una persona que patológicamente está mal de la cabeza. Solamente podemos decir que una persona que no acepta la realidad, y en este caso la realidad es que él hace lo mismo, él hace fake news, pero cuando las fake news van en contra de él, llora, condena y manda a sus bots, a sus focas, a sus seguidores a que lo cancelen. Y, como siempre, trata de involucrar ese odio, ese odio lo trata de poner a sus seguidores para que vayan a mi canal a atacar de nuevo. Bueno, a eso es lo que les traía, porque es otro ataque personal, es un ataque personal, él está atacando, 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 y yo tengo que estar aclarando, aclarando, aclarando. Bueno, mucha gente se aburre, yo sé, mis seguidores, yo sé, mis miembros que se aburren, pero miren el ataque casi diario de este hombre contra mi persona. Yo simplemente tengo que salir a defender, a decir que esto no es. Yo no estoy detrás de ese canal, yo no sé quién está detrás de ese canal. Que lo quiten, que lo quiten. No es mi canal. Pero la semana pasada él trató de cancelar mi canal, denunciar mi canal. Gracias a Dios, esta es como la tercera vez que lo está haciendo, y YouTube, la vez pasada me mandó una cosa a YouTube de él, que yo lo publiqué, me acuerdo, y mira, aquí estoy. Aquí estoy, porque estoy, yo trabajo dentro de las reglas de YouTube. Y yo, ¿para qué voy a mandar a cancelar el canal de él? Que es un canal de chisme, es un canal de amarillismo. Pero quiero dejar esto bien claro. La madre de la muchacha esta del video de Lawson, nosotros no sabemos nada de ella. Él aún sigue diciendo que es un comunicado, y no es un comunicado, es un tuit. Ya lo mostré yo, yo lo demostré. También está diciendo que yo he dicho que sabemos que Paul Washer le ha sido infiel a su esposa. Lo sabrá él, porque yo no lo sé. Yo no he dicho eso. Una vez más, vemos cómo miente, 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 miente. Y ahora la última mentira que están diciendo acerca de mí, de que yo estoy detrás de este canal. Está insinuando eso. Y está mandando a sus bots, focas, seguidores, a que cancelen ese canal. Bueno, que los manden. Como mandó también a mí, a este canal, lo ha mandado a que lo cancelen. Esto ya se está haciendo bien tremendo, mis hermanos, porque eso es un odio que, como vemos, cada dos días Will Ryan trata de, es un odio que me tiene a mí. Yo lo puedo entender. Yo lo puedo entender, porque le he destruido sus ídolos. Le he destruido, y no yo, sino que sus ídolos implotan. Y la misma gente que supuestamente eran amigos de esos ídolos de él, son los que condenan hasta otras personas. Yo lo único que puedo hacer, hermanos, es aclararle a mis seguidores, y también ponerles al tanto a ustedes, y agradecerles a ustedes, mis seguidores. Agradecerles, porque ustedes no se comportan como los seguidores de Will Graham. Les agradezco, porque he visto que algunos de ustedes van al canal de él, le dicen cosas, aún se publican sus comentarios ahí, y ustedes son amables, ustedes dicen la verdad, muy al contrario, como lo que están viendo ahorita, ustedes que han llegado a decir que maten hasta a mi hijo, los seguidores de Will Graham. O sea, que cuando él dice que yo miento, porque él dijo ahí que yo miento de que he quitado lo que la gente pueda comentar en el video, que yo miento, porque eso no ha pasado, ahí está la prueba, una vez más, y con esto termino. Todo lo que yo le he dicho se los he probado. Los seguidores de Will Graham tienen que hacer una decisión, seguir a un mentiroso patológico, o seguir a Cristo. No pueden estar jugando con sus almas, siguiendo a Will Graham, y a la vez, siguiendo a Jesús. Bueno, mis hermanos, yo como les dije, estaba yo preparándome para esta cosa de Génesis, y dentro de un ratito voy a hacer el video en vivo para que vamos a ver las primeras formas de ver una cosa teológica de primeramente el capítulo 2 de Génesis, y más adelante, quizá la otra semana ya, vamos a poder hacer la exégesis. Pero primero les quiero introducir la teología, qué es lo que está pasando en este capítulo. También ahora me vino un libro de crítica textual que ya lo empecé a leer, está muy bueno, solo que tiene una cosa que no me gusta, una pequeña sección, que en realidad lo encuentro problemático porque están poniendo la inerrancia y ya la están desarrollando más allá, ya no solamente la inerrancia del autógrafo, sino la inerrancia de lo que salió de la boca o del pensamiento que se ha dado con respecto a cómo se ha pasado el pensamiento del escritor. Eso ya está más allá, y yo creo que en un libro de crítica textual eso no entra. Pero en fin, eso es lo que les traía, una aclaración y también un anuncio, una advertencia de estas personas, específicamente Will Graham, que mata gente, pone videos que mata gente, se inmola a sí mismo por los likes, por el dinero. Pero cuando ven que alguien que aprendió seguramente de él, ese método, hace lo mismo con Joe MacArthur, él se enoja, se pone a llorar y quieren, y manda y demanda que declaren o que denuncien a ese canal. Con él no se puede ganar, simplemente es una persona de que tiene odio, la agarra contra las personas, en este caso contra mí. ¿Y qué voy a hacer yo? Simplemente entregarlo a Satanás, porque yo creo que Dios, si miente con tanta facilidad, si levanta falsos con tanta facilidad, yo creo que en este caso se puede hacer lo que dice el primer Corintios, el primer Corintios y el segundo Corintios, bueno, el primer Corintios, se entrega a Satanás en la segunda, si se arrepiente, pues se vuelve a aceptar, pero no sé, no sé cuándo se arrepentirá Will Gryant de sus mentiras y de sus calumnias. Dios tenga misericordia de él, pero ni más, hay que entregarlo a Satanás para que aprenda a no hacer lo malo. Que le bendiga, mis hermanos, un like, deje su comentario abajo y que prepárense para el próximo video que va a ser de Génesis, que va a estar bueno. Que le bendiga y hasta la próxima.